Buenas, ahora lo que les voy a mostrar es la liga inglesa, la Barclays Premier League. Empezamos con el Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Fulham, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle, Norwich, Queen's Park Ranger, Reading, Southampton, Tottenham, Spurs, Habsburg, Stock City, Sunderland, Swansea City, West Brown, West Ham, United, Wigan Athletic, y ahí está todo. Bueno, ahora lo que vamos a pasar a las camisetas, Arsenal y Aston Villa, también creo que acá tienen local visitante de la alternativa, local visitante, linda camiseta de la visitante del Arsenal, alternativa con la amarilla, local visitante, uniforme clásico de la Aston Villa para sacar. Vamos al Chelsea, Everton, local, visitante, alternativa, una camiseta negra, esta con amarillo, y está el uniforme clásico, Everton, visitante, alternativa, local. Fulham, que tiene ahí a Duff, entre el equipo, lo pueden buscar, que lo está entre los suplentes, Duff, local visitante, Berbatov, lo tienen. Hay que tocarlo con el Fulham, la gran mayoría de los jugadores los tiene de suplente, los buenos. Local visitante, alternativa, ahí está Luisito Suárez, lo mejoraron bastante de Luisito, ahí en la carita, todo, está bien armadito, con las camisetas, la nueva camiseta es a Warrior, marca Warrior. Lindas camisetas de Liverpool, Manchester City, Manchester United. Ahí estamos la local, la visitante, y la alternativa, el uniforme clásico, local, visitante, alternativa. Pasamos Newcastle, Norwich City, en Newcastle, a esta Coloccia, Colocini, esta Colocini, está también el Galgo Gutiérrez en el Newcastle, local, visitante, alternativa, visitante, local. Nada más, del Norwich City, Queens Park Ranger. Bueno, con el Reading, Queens Park Ranger. Linda camiseta, ahí está el Queens Park, la roja también. La verdad, las tres camisetas bastante lindas, marca Lotto. Pasamos el Chivo de Lotto, vamos con el Reading, que tiene Puma. Local visitante. Southampton, con el Tottenham. Local visitante del Southampton, con el Tottenham. Local visitante y alternativa, la marca Under Armour, si no me equivoco. También estrenando camiseta, el Tottenham, creo que antes tenía Puma. No sé si la modificaron ahora o después, pero bueno. Era de tener Puma. Southampton, Southampton. Stock City, Sunderland. Local visitante. Local visitante. Camisetas parecidas. Y volvemos a las últimas camisetas que nos quedaban. Swanseer City. Best Brown, Albion. Best West Brownwich. Brownwich. Swanseer City. Local visitante. Best Brown, local visitante. West Ham. Y el Wigan Athletic. West Ham. Local visitante, local visitante. Me sorprendieron, pensé que había más terceras camisetas. Local visitante, alternativa. Creo que había más camisetas alternativas en la Liga Premier. Pero bueno, me equivoqué. Creo que tiene muchas más alternativas en la Liga BVUPA. La Liga Española. Bueno. Hasta acá. Los Rey tienen camisetas de la Liga Premier inglesa. Más adelante va a haber más videos. Pueden comentar, pueden dejar sus sugerencias. Pueden dejar lo que quieran. Insultos. A doquier. No hay problema. Les mando un saludo a todos. Y sigan en sintonía con el canal. Saludos. Saludos. Saludos.